¿Cuál es su emergencia? Mi nombre es Adriana Treviño, tengo 32 años de edad, trabajo en el ECU 911 en el Servicio Integrado de Seguridad. Ahora, a través de la línea única de emergencia, el 911, es posible recibir atención inmediata y gratuita ante cualquier emergencia. Deceptamos la llamada de toda la ciudadanía, brindando un servicio oportuno en las situaciones de emergencias. Gracias a este importante proyecto emblemático del gobierno y nuestro trabajo diario, la ciudadanía puede sentirse segura y respaldada ante cualquier tipo de emergencia que pudiera tener. 15 Centros de Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 construidos.